En las primeras décadas de su vida independiente, los países de la América Española son gobernados por caudillos militares. En nuestra historia, esta etapa se conoce como primer militarismo. Los caudillos eran personajes que habían destacado en las guerras de emancipación, una especie de señores de la guerra que pugnaban por llegar al poder de los países recién constituidos. Pero, ¿estaban preparados estos caudillos para concretar un proyecto político? Me parece que hay algunos que están en posibilidades de montar un proyecto político, de llevar adelante digamos, un gobierno institucional, ¿no? Mientras que hay otros que simplemente buscan la confrontación bélica y los antagonismos con otras facciones del ejército. En el trabajo de John Lynch sobre los caudillos, por ejemplo, él no considera a Bolívar un caudillo porque dice que Bolívar, a pesar de ser un militar, tuvo el proyecto de la Gran Colombia, y además buscó apoyarse en las instituciones. En el Perú destacaron las figuras de Agustín Gamarra, Felipe Santiago Salaberry, José de Orbegoso y Andrés de Santa Cruz. Gamarra y Santa Cruz habían sido oficiales del ejército realista colonial. En 1820, luego de la batalla de Pasco, previa a la proclamación de la independencia por San Martín, se pasaron al bando patriota. Santa Cruz participaría destacadamente en la batalla de Pichincha, que dio la libertad a Ecuador. Gamarra, por otro lado, fue jefe del Estado Mayor Patriota en la batalla de Ayacucho, en 1824, donde se puso fin al dominio español en Sudamérica. La influencia del ideario político del libertador Simón Bolívar en los objetivos de Santa Cruz era notoria. Me refiero a la idea de crear un gran Estado andino que pudiera ser contrapeso a las potencias europeas. Lamentablemente, tanto Bolívar como su lugarteniente Sucre vieron cómo fracasó este proyecto. La Gran Colombia se desmembró en tres países, Colombia, Ecuador y Venezuela. Sin embargo, esta idea de formar un gran Estado en la América Hispana encontró hueco en uno de los seguidores de Simón Bolívar, el caudillo boliviano Andrés de Santa Cruz. Dijo en algún momento Bolívar que había encontrado en el Perú dentro de los militares solamente a dos hombres muy talentosos y muy, digamos, idóneos para gobernar el Perú. Uno era Santa Cruz y el otro era Lamar. Como puede usted ver, uno era boliviano, paseño, y el otro era ecuatoriano, cuencano. Con lo cual, dentro del ejército, por lo visto para Bolívar, ninguno de los militares peruanos estaba en posición de asumir la presidencia. Santa Cruz tenía un gran liderazgo de tiempo atrás, más atrás aún que cuando era el favorito de Bolívar. Y Santa Cruz siempre buscó la unión entre Perú y Bolivia desde diferentes ángulos. Para él era parte de un ideario y creo que podía ser un ideario bolivariano también. Acuérdate que Bolívar pensó en la Confederación de los Andes, en una mini Confederación de los Andes, porque Santa Cruz sí fue un hombre leal a Bolívar. Creo que le tenía una gran admiración. Santa Cruz fue un militar mediano, es decir, no fue un extraordinario estratega en el campo de batalla. Sin embargo, era un gran administrador. Él sería el principal gestor de la Confederación Perú-Boliviana. Otro caudillo importante fue el cusqueño Agustín Gamarra. Gamarra había sido presidente del Perú en 1829 y fue protagonista de varias rebeliones. En política externa tuvo desavenencias con Bolívar y más todavía con el lugarteniente de este, Antonio José de Sucre. Desaparecidos los líderes venezolanos del escenario político de América, Gamarra encontró un nuevo rival en Santa Cruz. El caudillo cusqueño buscó siempre, afanosamente, anexar Bolivia a territorio peruano. La esposa de Agustín Gamarra fue una joven mujer fuera de lo común y con nombre propio en la historia republicana. Nos referimos a Francisca Zubiaga, conocida por sus contemporáneos y hasta el día de hoy, como la mariscala. Un caso excepcional entre los caudillos fue el de Francisca Zubiaga, natural del Cusco y esposa de Agustín Gamarra. Ella vivió algunos años en un convento, sin embargo, estaba claro que ese tipo de vida no era para una mujer con sus características. Por su carácter fuerte y decidido, doña Francisca se ganó el sobrenombre de la mariscala. En 1829, cuando su esposo llega al poder, ella asume las funciones de jefe de Estado y se diferencia de todas las mujeres de su época por participar en la política y en las pugnas por el poder. De hecho, acompañó a su esposo en sus aventuras caudinescas. En 1834, cuando Agustín Gamarra se subleva contra el gobierno de José de Orregozo, cuenta Basadre que ella lideró la insurrección en Lima, pistola en mano, asusando a las huestes rebeldes de la capital y vestida con una capa azul y grana bordada de oro. Toda una jefa. Al fracasar la insurrección, ella huyó a Chile vestida de clérigo, donde pasó sus últimos años sumida en la pobreza. Una vida corta, pero de leyenda. Doña Francisca Zubiaga había dicho, La gloria es un relámpago, humo, nube, quimera de la fantasía. No es nada. Y sin embargo, el día que yo pierda la esperanza de vivir envuelta en ese humo, ese día no habrá aire en mi pecho y moriré. Por esos años, la mujer peruana estaba representada por la tapada limeña y por las rabonas. Se les llamaba rabonas a las sacrificadas mujeres andinas que acompañaban a los ejércitos. Estas mujeres servían de cargadoras, proveedoras y enfermeras en las agotadoras campañas. Doña Francisca Zubiaga fue la encarnación más alta de la rabona, señala Basadre. La escritora francesa Flora Tristán entrevistó a la mariscala en el Callao en junio de 1834. Doña Francisca estaba próxima a partir al exilio. De esa reunión, Flora nos dejó esta impresión. Todo en ella anunciaba a una mujer excepcional. Estaba vestida con un vestido lujoso, bordado en seda blanca, pero sentía nostalgia del pantalón de gruesa tela, de la pesada capa y de las botas con espuelas de oro con que había recorrido el Perú. En los años previos a la Confederación Perú Boliviana, el Perú vivió sumido en la anarquía. Las continuas guerras civiles entre caudillos no permitían la estabilidad política ni económica de la joven república. A fines de 1834, Gamarra se encontraba enfrentado al presidente Orbegoso, militar nacido en Trujillo. El conflicto finalizó temporalmente con una reconciliación entre ambos ejércitos, conocida con el abrazo de Maquinguayo. Pero la paz todavía parecía lejana. Gamarra se trasladó al sur con la idea de contactar con el presidente boliviano, Andrés de Santa Cruz. La idea era conversar acerca de la viabilidad de formar un proyecto unitario entre Perú y Bolivia y de paso, destituir a Orbegoso. Gamarra en un momento negocia con Santa Cruz para hacer una Confederación Perú-Boliviana en el 35. Y Gamarra también pensaba en una suerte de Confederación. No sé si en una Confederación, pero en unir Perú y Bolivia. ¡Gracias! ¡Gracias!